A partir de este momento los dispositivos equipados con tecnología en modo avión deben ser seleccionados en esta opción. Adicionalmente verifiquen que el sistema Wi-Fi se encuentre deshabilizado, aquellos que no incorporan esta tecnología deben estar apagados. A partir de este momento el dispositivo differential debe меня formar esa tecnología para hacer un despegue. Estarán los despegue, miraremos por la izquierda rumbo a norte, giraremos 14.000 pies y volaremos directo a la ciudad de Europa. No, no, no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no.